IDEA para el Desarrollo Bienvenidos a IDEA para el Desarrollo, un espacio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. El IDEA y el DNP se unieron para capacitar a 30 alcaldes de municipios de sexta categoría seleccionados por el DNP, en temas de fortalecimiento fiscal, entre otros. Diego Alejandro, Duque Valencia, alcalde del municipio de San Francisco, nos habla sobre ello. Y es increíble pensar que en un año en el que creíamos que por la pandemia se había desviado el rumbo de las cosas, hoy la sorpresa grata para nosotros es que producto de este conversatorio identificamos que vamos en el rumbo correcto. Que simplemente la pandemia fue una oportunidad, nos implicó sí empezar a transformarnos, adaptarnos a esta realidad, pero nos enseñó también a no dejar de trabajar. Entonces, esa expectativa con la que llegamos se cumplió cabalmente, porque efectivamente los planes desde el gobierno nacional, departamental, siguen en firme. El desempeño de la IDEA nos ilusiona mucho porque se convierte en otra fuente de financiación para apalancar nuestros proyectos, además que es un aliado para nosotros. Y muy contento porque nosotros, además del día a día en las administraciones, además de la ejecución, debemos conversar, intercambiar ideas con nuestros pares y compartir esas experiencias que van a enriquecer este ejercicio de gobierno. Le agradecemos mucho a la IDEA, al Departamento Nacional de Planeación por esta oportunidad. e invito también a nuestros alcaldes, nuestros colegas, nuestros amigos a seguir trabajando y a que saquemos ese espacio de conversación como el del día de hoy para fortalecer nuestros ejercicios de gobierno y asegurar una ruta hacia el progreso. El 2020 ha sido un año de retos, pero también de logros. El gerente general de la IDEA, Julián Vázquez Roldán, nos habla sobre los logros que se han cumplido durante este 2020 y los retos que nos esperan para el 2021. Desde sus orígenes, la IDEA ha tenido tres propósitos superiores. El desarrollo económico, el desarrollo cultural y el desarrollo social. Este 2020 nos ha presentado múltiples retos. En primer lugar, la pandemia nos obligó a buscar múltiples estrategias en favor de que no solamente el país, sino los municipios antioqueños puedan seguir avanzando. Ese primer trayecto de este 2020 significó para nosotros otorgar alivios por valor superior a los 20 mil millones de pesos para que los municipios atendieran las dificultades ocasionadas por la pandemia. Al tiempo que avanzábamos en términos de buscar todas las estrategias en favor de la aprobación de los planes de desarrollo municipales, diseñamos nuestro plan estratégico institucional. Plan estratégico que permitirá a la IDEA ser un instituto moderno, con gobierno corporativo, con unas finanzas fortalecidas y, en síntesis, una IDEA como banca aliada para materializar los sueños de la población. En este sentido, buscamos al gobierno nacional para que la IDEA, por primera vez en su historia, contara con recursos de finagro para el desarrollo vial, la maquinaria amarilla y, en general, el desarrollo rural. La IDEA que hoy tenemos es una IDEA que aportó alrededor de 14 mil millones de pesos para la salud y es una IDEA que sigue generando beneficios en favor de que, en este periodo de gobierno, 2020-2023, podamos materializar los sueños que ha plasmado nuestro gobernador Aníbal Gaviria en el plan de desarrollo. Muchos retos no se esperan en el 2021. Les contamos que el colectivo de artistas, Corporación Luz y Sombra, quien recientemente expuso la obra de varios de sus integrantes en el IDEA, estuvo presente realizando una muestra en vivo de pintura y cerámica para los servidores del instituto. Fomentar y difundir el talento de nuestros artistas es el objetivo que tiene el instituto para impulsar el desarrollo social y cultural de nuestra región. En el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, somos la banca aliada que administra el capital de los sueños de los antioqueños. Yo soy Eliana Ospina y este ha sido el final de IDEA para el Desarrollo. Los invitamos para que se conecten con nosotros cada ocho días y conozcan más de nuestra gestión por Antioquia. IDEA para el Desarrollo. En el IDEA, administramos el capital de los sueños.